voy a crear otro proyecto vale entonces aquí que nos pide el application code vale aquí básicamente estos vídeos que hay aquí a la derecha van a explicar lo que yo os voy a explicar pero bueno esto nos pide el application code esto lo tenéis aquí si os vais a vuestro proyecto de firebase vale y creáis porque a mí se me ha quedado estantes un segundo hay que eliminar esto madre hostia que he eliminado todo el proyecto no me coló no pero se puede recuperar esto segundo me he cargado todo el proyecto entero aunque sería solo quería eliminar nada solo quería eliminar una un concreto este vosotros sois el 12 si no si restores 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 vamos el activo restores está bien saberlo si se puede restaurar está bien lo he hecho aposta totalmente estoy hasta sudando mira aquí está vale aquí tengo la lo que quería realmente es que esto es por no fijarme espera project setting yo creo que quería eliminar un proyecto quería eliminar este proyecto este app pero no la aplique no el proyecto entero bueno susto vale entonces nosotros ya creamos nuestra aplicación para ios entonces para esto que vamos a hacer ahora con flameling se entiende como un proyecto web vale nosotros podemos conectar nuestra web a nuestro files firebase pero claro esto es una web como de terceros donde vamos a conectarla a nuestro firebase esto habría que crear una aplicación nueva web vale está de aquí le damos a ad app web le vamos a llamar aquí le vamos a llamar cms vale no hace falta que activéis un hosting porque no lo van a necesitar porque el host del hosting se encarga flameling registramos la app y esto en el caso que nosotros tuvimos una aplicación en nuestro servidor o lo que fuera con tal tendríamos que añadir esto en nuestro proyecto vale nuestro proyecto angular o nuestro proyecto lo que fuera fijaos que aquí lo que me está pidiendo es el firebase config que coincide misteriosamente con esto de aquí vale el firebase config copiamos solo solo el firebase config lo copiamos nos venimos aquí y le damos a next vale lo siguiente es que nos pide es que qué base de datos vamos a utilizar si firestore o realtime data base como somos profesionales vamos a utilizar la firestore porque realtime data base ya nos queda un poco pocha entonces nos pide que para su base de datos que va a ser la cloud firestore vale le demos los permisos especiales bueno confiamos en ellos entonces lo que vamos a hacer es copiar estos permisos y como nosotros todavía no hemos definido ninguno no nos importa sobre escribir los que tenemos vale entonces ahora si nos vamos vamos a contenido de console en firestore data base aquí en rules vale copiamos pegamos nuestra aquí nuestra que es este es el firebase le damos a publicar vale publico changes perfecto fijaos en una cosa muy chula que es que realmente tiene control de versiones vale esto está muy bien fijaos eh es la versión que tenemos publicada a las 9.37 y esta es la nueva versión la versión actual es la 9.55 esto lo tuvieron que hacer porque la gente se tiraba de los pelos porque esto aunque parezca sencillo de hacer servir para hacer algunas cosas un poco ya más complicadas pues se complica mucho realmente no no es tan sencillo como parece entonces vale ya lo hemos hecho siguiente nos dice que actualicemos los permisos de nuestro storage packet no hemos tocado todavía nada de ahí así que eh lo vamos a hacer pero bueno no os voy a explicar todavía lo que lo que es el packet del cloud storage pero lo vamos a ver después me interesa acabar con esto de fire del de flameling entonces lo que hacemos es copiamos estos permisos vale estos las permissions del flameling los permisos de flameling los vamos a implementar en nuestro storage bucket entonces para hacer esto es nos vamos a nuestra consola de firebase y en storage vale sin tocar nada y mirar nada nos vamos a rulers y lo mismo que hemos hecho con el anterior pegamos vale y le damos a publicar vale ok ok sin problema lo siguiente que nos pide damos ok dice follow the on screen example to enable email password authentication nosotros ya tenemos eh activado el email password authentication vale el de dice que mires este vídeo que básicamente lo que hace es bueno hacer un poco que es lo que bueno lo que hemos hecho nosotros vale o sea no nada entonces nosotros ya lo tenemos activado porque lo hemos estado usando hasta ahora le damos ok y aquí te dice oye venga te tengo que pagar mensualmente o anualmente cuánto quieres venga a ver pues mira fijaos que a ver esto hay que mirarlo con bien o sea realmente no es más barato de lo que parece entonces fijaos que hay un plan que es el flame que es el gratuito que es el que te permite un usuario por CMS para el 90% de los proyectos esto ya sirve te permite te permite tener 12 esquemas veréis que son suficientes y te permite tener workflows muy básicos porque para medio de proyectos no vais a usar workflows vale y luego pues aquí ya tenéis pues entorno de desarrollo y producción más de un idioma se puede tener webhooks workflows se puede tener tematizado que nosotros no lo usamos porque nosotros el gesto de contenido lo utilizamos para nuestra aplicación móvil no para nuestra aplicación nosotros no tenemos una aplicación web nosotros no tenemos un frontend aquí podemos y si os fijáis pues ya más adelante ya son pues en vez de dos usuarios 5 en vez de 5 10 en vez de 10 30 y luego puedes dar permisión con el de 0 vamos volando o sea realmente no nos hace falta si me lo dejas marcar cuál me está marcando creo que me ha marcado el wildfire siempre claro aquí select plan vale flame vale vamos a continuar te dice que bueno que tu factura extienda un total de 0 euro de 0 dólares dices ok perfecto gratuito ya tenemos nuestro proyecto creado vale gracias gracias ¡Suscríbete!